¡Vangado! ¿Quién ganó? A ver, a ver, ¿qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos por aquí? Dos. Salió mala mano. ¡Malísima! ¡Malísima! ¡Ah, no te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Está bien, está bien! Con el primero, ¿qué traes tú? ¡Un Nova! ¡Un Nova! ¡No te preocupes! Quiero hacer algo. Tenemos que hacer esto. Única opción. ¿Qué más? Termina mi... ¿Qué no puedo atacar? ¡Doro! ¡Ah, no te preocupes! Vamos a ver si al rato continuamos con... con esta. ¿Dragon Ball Fighters? Sin problema. ¿Hola? ¿Cristian? 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 Fíjate que no sé qué hacen las cartas de Nova. ¡Mira Mega Man! ¡D ¡Fíjate! ¿Qué? ¡Sí! Ok, ok, tenemos Blastable No, no, pues Tienen nada Uy, qué horrible Vamos a otro Digo, qué horrible porque me salió un heal Un heal, 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 heal Sí, quedará en el recuerdo Ahí te regalamos una carta Y 10 mil de poder 18 Vamos Blaster Blade Crítico Ah, su bestia El miedo Drive, check Y en su casa lo conoce Ni en su casa conocen el juego Quiere matar desde el grado 2 No guardo Quería poner el juego en Facebook Estamos jugando Vangar Y ni en Facebook lo conoce Ah, power Power Ok, ya se me fueron todos los Los Kai, son Kai No Power Power ¿Ha sido así o más mala mano? ¿Cuán duro? ¿Cuán duro? ¿Cuán duro? ¿Cuán duro? ¿Lo tengo que hacer yo? Ay no, babas, babas. Pensé que te subiste poder. Dale. No hay nada que temer. Poder. Veintisiete. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, Messi es indiferente si me ve en mi mano o no, si lo está haciendo, o sea, no creo, pero Messi es indiferente, en Pokémon también pasa lo mismo, si es irrelevante, para mí es irrelevante. La verdad, para mí es irrelevante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y este también no importa si la gente ve mi mano De hecho es lo que quiero hacer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. Pero lo que dice es Si sería cierto, sería como que hacer trampa Si ves mi mano, hacer trampa, sí El poder El corazón de las cartas De hecho Y de las probabilidades Gracias Gigi's Gineritos